Bueno, para mí es un privilegio poder volver a hablar con vos Habíamos hablado alguna que otra vez en el Teatro Broadway En persona, muy rápido, cuando a veces las conferencias de prensa son con mucha gente Las charlas son cortitas Pero esto es una ocasión especial 70 años con la música Y primero decirte, bienvenido a la ciudad de Rosario ¿Cómo estás? Y yo muy feliz porque voy a recobrar mi identidad en Rosario O sea, no fue muy largo mi estadía Ya hasta los 17 años estuve en Rosario Desde los 7, o sea 10 años Porque yo venía de una población de Santa Fe llamada Sunchales Y Rafaela luego Y de ahí mi mamá me trajo para Buenos Aires cuando yo tenía más o menos 7 años Y bueno, pero ahí comenzó toda mi historia Ahí hice el colegio En fin, las cosas gratas de la niñez y de la adolescencia las viví en Rosario Sos ciudadano ilustre de la ciudad Y de Buenos Aires también Pero... Sí, que es una cosa rara porque Las instituciones de este tipo Te dan como ciudadano ilustre O sea, habitante de la ciudad Y bueno, yo vivía en Buenos Aires, por supuesto Cuando me dieron el título de ciudadano ilustre Que no sirve para nada Pero es un regalo muy lindo Para el espíritu Este... Un gran alma, viste Sí, sí, nada más Porque después El ilustrísimo tiene que pagarle Todo lo que corresponde Me hacen multas Me hacen todo O sea, no tiene consideración con uno Sí, no hay privilegio Y en Rosario, de pronto Hubo un movimiento para hacerme también Pero hubo muchos que se oponían Porque decían Sí, pero no es un ciudadano No vive en Rosario De cualquier manera Superado ese pequeño inconveniente Este... Que no tiene mucho significado Porque en definitiva yo nací en Rosario Este... Me acordaron también ese benemérito título Este... Tan codiciado por mucha gente Vos sabés que hace muy poco Fui a la plataforma Labardén Viste que está dividida Ahora está el teatro por un lado Y la plataforma Que son como seis o siete pisos Hasta la terraza por otro Sí, sí, sí Y vos... Ahora han remodelado un poquito Lo que es la... La fachada, digamos Por dentro de la plataforma Y vos vas subiendo Y vas a artistas determinados Todos de la ciudad Y entre esos Estás vos Una de las fotos que está Es la tuya Y qué emociones te da Viste que el rosarino es muy de uno Viste que es muy pasional el rosarino Con lo uno Sí, yo tuve esa experiencia Porque en un momento Te acordás cuando pusieron Y es de Rosario Que ponían las fotos de cada uno Yo no figuraba ¿Vendés? Entonces me quejé Porque fui a Rosario Y dije ¿Cómo? ¿Yo de dónde nací? Yo nací en Rosario Soy de Rosario Me enorgullece ser de Rosario Y digo Y además Yo lo comenté por todo el mundo Yo soy uno de los artistas Que más países ha recorrido A través de un espectáculo Llamado Tango Argentino Que actuó en Broadway Y en todos los mejores teatros del mundo Yo conozco el 80% del mundo Yo he cantado En los mejores teatros del mundo también Y había una publicación en Broadway Se llama Billboard Donde son todos Digamos La característica es la misma Pero para cada espectáculo Tiene los suyos Donde está quién es quién Etcétera Y el espectáculo Y bueno Yo hice dos temporadas en Broadway Pero aparte en todo el mundo Y entonces En el quién es quién Decía Raúl la había nacido en Rosario O sea Estaba llevando El nombre de la ciudad Lo llevé por todo el mundo Tal vez sea uno de los artistas Que más ha promocionado La ciudad de Rosario Entonces Ahí me quejé Y bueno Lo creé que me pusieran también En la fotito ¿Sos el Messi de la música? No, no tanto No tanto Es un extraterrestre Yo soy un simple mortal ¿Cantaste una canción o Messi? Canté varias Canté dos o tres Dos o tres Una hace un tiempo Con el grupo De los que trabajaban con Tinelli Que era un género distinto Un género más moderno Y la otra después Bueno Este no lo toquen a mi 10 Con la bandita Y además canté el himno nacional Argentino En un partido de la selección En Santa Fe En fin Tuve ese gusto ¿No? De hacerlo Y de conocerlo de lejos A Messi O sea Yo no me atrevo a molestar La intimidad de nadie No me acerco A sacarme una fotito Si no se dan las circunstancias Este Pero Sí Messi estaba en la primer fila Del equipo Y yo estaba A 10 metros Más o menos Entonces Me saluda por abajo Me mira y me saluda por abajo Con la manito Y yo le digo Hola ¿Cómo te va? Como Este que había Le había visto su gesto ¿No? Y ese fue el contacto Que tengo Con él Pero lo admiro profundamente Creo que es un Primero es un gran deportista Primero es una gran persona Después es un gran deportista Hay muchos deportistas Que no son buenas personas Como pasa en todos lados Los artistas también tenemos lo mismo Pero Da la casualidad Que se mezcla En Messi Se mezclan las dos cosas Raúl Hiciste comedia musical Hiciste cine Hiciste teatro Cantás tango Cantás melódico Hay algo En tu vida Que te faltó hacer Que hubieras dicho Puta Me quedé con ganas O todavía estás ¿No? Pero me queda pendiente Cantar tal cosa O hacer tal cosa Bueno Cantar Cantar todo Hacer teatro Hice todos los géneros Desde el año 65 Con Con Una buena Una muy grata Trayectoria En el cine Hice Veintipico O más de películas En el teatro Hice como 45 46 obras No me acuerdo Y abarqué Vuelvo a repetir Todos los géneros Incluida La comedia musical A mí me encanta La comedia musical Porque me da La posibilidad No solo De hacer Ponerme en la piel De un personaje Que lo hice Distintos Disímiles Todos Hice desde El sorba Al quijote A un judío Como el violinista Al tejado A un Travestido Como en La jaula De las locas Hice Un millonario Enani Hice En fin Tuve máscaras Para todo Y eso Para mí Es fundamental Porque uno Las dos cosas Udo la música Mi voz Y la actuación Creo que es uno De los géneros Más completos Para un actor Cuando yo comencé Con la comedia musical Que fue en el 65 Hicimos Locos de verano Con un Con un nutrido Elenco En el Teatro San Martín Este Donde los Donde no había Una Digamos Una tradición Para hacer Los musicales O sea Hoy Estás lleno de academias Que te enseñan Y Y buenos Coach Y buenos Maestros de canto Y de danza En aquella época No En aquella época Éramos Por un lado Los actores Que podían cantar Un poco O algunos Los hacían muy bien Y por otro lado En mi caso Como cantante Que se plegó A la actuación Y Este Pero A través de eso Yo fui creciendo Hice todo lo que Vuelvo a repetir Y fui Modelando Una Una personalidad Dentro De la comedia Musical No es impurante Porque se me dio La posibilidad A través En este caso Sobre todo A través de Alejandro Romay Que me puso El Teatro Nacional A mi disposición Con muchas obras Musicales Las más importantes De Broadway Y Y eso En ese sentido Estoy muy agradecido Con él Ahora Está en el espacio Pero él sabe Perfectamente La familia Sabe perfectamente Que él fue De pronto Alguien Que Para mí Fue Fundamental En mi crecimiento Como artista Este Y bueno Esas cosas Me las brindó Me las pude Tener El honor De ser Hechas En la Argentina Peleadas En la Argentina Proyectadas Acá Yo hice mucho Por poder hacer Las cosas Colpeé muchas puertas Al principio Bueno Ahora ya me llaman Directamente Para hacer algo importante Y bueno Gracias En ese sentido Estos son un tipo Muy respetuoso Y Por lo que Por lo que se escucha Y por lo que se ve Sos muy poco Ego No tenés ese ego Y esa ínfula Que por ahí Mira A otros artistas Así como que Por arriba del hombro Como quien dice No Para nada Te quieren mucho En todos los géneros Lo vi En los Gardel Que Que todo el mundo Te quería Y todo el mundo Te aplaudía Y todo el mundo Se paraba a saludarte ¿Qué representa El saludo Y el respeto De los compañeros? Bueno No es fácil Lograrlo Por eso mismo De la egocentridad Y de ser El mismo tipo Que Cuando comencé Muchacho Alguien Yo siempre digo Soy muchacho sencillo A propósito De una anécdota Que no viene a cuento Este Pero Pero siempre He respetado Aquella gente En general A todo el mundo Hasta que demuestran Lo contrario Y cuando demuestran Lo contrario Ya se termina La relación No me interesa más Nada Ni su nombre Ni todo lo que le pasa En la vida Este Pero Pero si Soy un tipo Que respeta A la gente Que respeta A sus compañeros Que respeta A todo el mundo Que se lo merece Y Con el público También O sea Cuando yo voy Por la calle Yo los miro Los ojos A la gente No soy De ocultarme O de quitar O de caminar Arrogantemente Traspasa por mi lado Gente que me mira Y yo seguir Con la mirada Del frente No Yo los miro Los saludo Y este Y eso es lo Lo importante En esta vida O sea No perder La humildad Eso fue Un Cuando Cuando yo empecé De pronto A ser Muy conocido Mi hija mayor Este me dice Papá Nunca te olvides De tus orígenes Yo le dije No No me voy a olvidar No me olvido Ni me olvidaré Porque mis orígenes Fueron Fueron humildes Como el de mucha gente Pero también Mis abuelos Que fueron los que me criaron Me enseñaron El don De la humildad Y del respeto Y de no tener envidia Por aquellos que tienen Más que uno Y eso Los llevo Gracias a Dios Por una educación De gente Muy humilde Como eran mis abuelos Mi abuela No sabía leer Ni escribir Pero tenía Una Digamos Una clarividencia Con respecto a la vida Mejor que El más grande De los letrados Tal vez ¿No? Y entonces Todo eso Fue lo que me Marcó Y me sigue marcando Y yo trato De transmitir También a mis hijos Y creo que tengo Dos hijos maravillosos Al respecto Y a Lo que significa Ser Saber Ocupar un espacio En la vida ¿Me entendés? Así que de eso Sí me van a glorio Y me siento Muy orgulloso Veinticuatro Y además Te voy a decir Además te voy a decir Una cosa En la entrega De los premios Gardel Me encontré Con muchos jóvenes Muchos que están Teniendo un éxito Notable A veces Yo no condigo Con lo que No es que No respete Lo que hacen Al contrario Es un poco Verme reflejado También cuando yo Tenía mis Catorce 15 años Y comenzaba Una carrera Que también era Un poco distinto A todos los demás Entonces Yo respeto Lo que hacen Pero además Ellos tienen Para conmigo Eso que vos decís El respeto Y nos saludamos Y yo me acerco Y los saludo A los chicos Que están Brillando En la Constelación Artística Musical Etcétera Y eso Creo que es Lo fundamental Y eso me agrada Me gusta Porque Me siento Unido Por parte De ellos Primero Porque yo soy Un hombre grande Puedo ser El abuelo De todos Y sin embargo Me tratan bien Pero también pasa Por otro lado Porque yo Estoy dentro De la familia De los padres O de los abuelos De estos chicos Y entonces Es lo que me pasa Se sacan fotos Conmigo Y dicen Ay mi mamá O mi abuela Lo quiere mucho Que se yo Y entonces Estoy presente En ellos A través De la sangre Digamos Tal cual Tal cual Trasciende generaciones Ya lo tuyo Raúl Trasciende generaciones 24 de junio Es la fecha 21 horas Teatro Broadway 70 años Con la música Con que se encuentran Los rosarinos Bueno Primero con un espectáculo Trato de que sea Un espectáculo Vivaz Un espectáculo Que no sea aburrido Contar 70 años En un espectáculo De una hora y media Una hora 45 No sé cuánto va a durar No creo que sea más Porque Considero que los espectáculos Mientras más largos sean Hay que ser muy Tener muchas cosas Dentro Como para Para conmover Y como para que la gente Salga Salga satisfecha Si no pasa a ser un cansancio Es decir Cuánto termina este tipo ¿No? Es decir Estupideces O de hacer cosas Que se yo Este Y Y son 70 años Que debo Este Capturar Para ponerlo En un En un espacio Que sea Que sea Interesante Y Y movidito Y bueno Y eso es lo que me ha ocupado En todo este Este transcurso De ver Cómo voy modelando El espectáculo Para que sea Atractivo Voy a ir con músicos en vivo Por supuesto Voy a llevar una pareja de baile Como para también No olvidarme que es un espectáculo Y Este Y Y voy a tener una pantalla A mi disposición Para poner Las cosas que Este Van transcurriendo En esos 70 años Como Como el teatro Como Como el cine Por ejemplo Y este Y alguna otra cosita Que yo he hecho Este También Así que Hay varias sorpresas Hay gente que invito Para que me acompañe Gente que yo respeto Este No muchos Porque tampoco Este Si no Va a alcanzar El tiempo Y este Y algunas cosas Que son puntuales Para mí Voy a recordar A mi hijo Cuando Pude tener La satisfacción Y el honor De que me acompañara Porque él me lo pide Vamos a grabar Vuelvo al sur Vuelvo al sur De Piazola Ellos tenían Con Gastón Mi otro hijo Tenían un tratango Donde hacían La música De Astor Y este Y entonces Mi hijo Me propone Hacer Vuelvo al sur Y él cantar Y para mí Es Es un Es imperativo El hecho De rescatar Eso Porque Se lo merece Porque yo creo Que fue Un chico Muy inteligente Alguien que también Rompió los esquemas Fue un poco El creador De un movimiento Electrónico En su momento Donde hasta El propio Santa Olalla Se inspiró Al escuchar Cuando iba Con su auto Este Una grabación De ultratango Y se paró Él lo dijo En un reportaje Para la nación Recuerdo Este Se paró Creo que iba Por la Panamericana Para que no Se paró Un costado Y lo escuchó Y de ahí Saca después Su Su trayectoria Como Como músico De electrónica Que bajo Bajo fondo Nace bajo fondo Y entonces Yo creo que También Más allá Del afecto De que es mi hijo También Yo creo que Tengo que resaltar Lo que él significó Lo que mi hijo Significó Para esta música También amado Por todos Los que lo conocieron Entonces Entonces Eso para mí Es un Un gran honor Una gran emoción El poder También Cantar Junto con él Yo en vivo Y él En el video Esa es una de las cositas Que le adelanto Que va a estar Pero A veces no quiero Destapar un poco La olla Para que sea Un impacto Pero bueno Una sorpresa Claro Tal cual Raúl Son también Respetados Y queridos Y talentosos Este Porque no es fácil Estar 70 años Sobre todo En una profesión Tan conflictiva Y tan Tan de No De De que vengan Entrando artistas Artistas Que te vayan Desplazando A través de su Actividad Y de su Y de su Ayornamiento Porque han pasado Los años Y la música Tiene Están cambiantes Que va cambiando La música También La forma De expresarse En fin Un montón De cosas Y sin embargo Yo sigo adelante Entonces yo creo Que eso hay que destacarlo Y creo que El público Tiene que Yo sé que va a estar Va a estar colmado Porque hay un buen Movimiento de entradas De cualquier manera Nunca Nunca hay que perder La oportunidad De decirle Compren la entradita Porque No solamente Para satisfacción De mía Si no para satisfacción De ustedes Que va a ver Un espectáculo Y van a traer Les voy a traer Recuerdos de su vida Sobre todo Aquella gente Que Mayor de 50 años 60 años Que se va a encontrar Reflejada Y a los jóvenes También para que sepan Qué pasó Antes de que ellos nacieran ¿No? Qué había Qué artistas Y yo creo que eso No debemos olvidarnos Al contrario Debemos Acordarnos De que Atrás de cada uno De los jóvenes Artistas O de los jóvenes Que hoy Viven También había Gente muy talentosa Que hoy O ya no están O han desaparecido Pero han dejado Una Una cultura Popular Este Infernal Viste Que nos ha Calificado en el mundo Como gente talentosa Así que vengan Vengan que lo van a pasar bien No No te dejas solo El Rosarino Vos sabés que te acompañamos Siempre Cada vez que Venís a la ciudad Sí lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Es un tipo muy querido En la ciudad Y muy respetado En la ciudad Gracias Gracias Les agradezco mucho Eso es lo que pretendo Nada más Un placer para mí Poder hablar con vos Seguramente nos vamos a estar Viendo este 24 de junio Te dejo Un abrazo grande Gracias Nico Gracias Un gusto Ha sido hablar contigo Que tengamos la oportunidad De extendernos En la conversación Y vuelvo a mandarles Un fuerte abrazo A todos los rosarinos Como se acostumbra ahora Que no estoy de acuerdo De especificar Rosarinos y rosarinas No me gusta A mí tampoco Pero bueno Yo Como son las cosas Pero como la gente Se va acostumbrando A los modismos Rápidamente Por eso Digo Rosarinos y rosarinas Aunque no me guste Un beso grande Chau chau